Seguimos esperando que Rusia elija el camino de la diplomacia sobre el camino del conflicto en Ucrania, pero no podemos simplemente esperar y ver. Es crucial que este consejo analice el riesgo que su comportamiento agresivo y desestabilizador genera en todo el mundo. La embajadora de los Estados Unidos, Linda Thomas-Greenfield, instó a Rusia en el marco del Consejo de Seguridad a dar respuestas acerca de la masiva movilización de personal y equipo militar a la frontera con Ucrania. Esto tras el intento del representante ruso Vasil Inevencia de bloquear esta sesión pública afirmando que busca generar histeria sin fundamento. Realmente no entendemos de qué amenazas, provocaciones y escaladas de Rusia se está hablando. El embajador de Ucrania ante la ONU, Sergei Kilitska, denunció el aumento de soldados rusos en la frontera con Ucrania, campañas de desinformación y la búsqueda de pretextos para lanzar un ataque en su territorio. Si los funcionarios rusos hablan en serio cuando dicen que no quieren una nueva guerra, Rusia debe continuar con el compromiso diplomático y retirar las fuerzas militares que ha acumulado a lo largo de las fronteras ucranianas en los territorios temporalmente ocupados. A pesar de los esfuerzos diplomáticos, Estados Unidos puso a tela de juicio el compromiso real de Rusia con una solución diplomática al denunciar un incremento de los refuerzos militares rusos. Tenemos evidencia de que Rusia tiene la intención de expandir su presencia con más de 30 mil soldados cerca de la frontera entre Bielorrusia y Ucrania, a menos de dos horas al norte de Kiev, para principios de febrero. Hablan de la acción militar de Rusia contra Ucrania asegurándonos que se llevará a cabo dentro de unas pocas semanas, sino dentro de unos días. Sin embargo, no hay prueba que confirme tan grave acusación. Al margen de esta reunión, se espera que se siga buscando una solución política dentro del formato de Normandía, mientras este martes el secretario de Estado, Antony Blinken, hablará con su homólogo ruso, Sergey Lavrov. Al mismo tiempo, la Casa Blanca podría estar preparando sanciones a individuos cercanos al Kremlin para presionar a Putin a reducir las tensiones. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.